Ander pues, bonito salud por acá a sus amigos, los compite Durango Ahí lo va, dice El pariente o la cachucha personalizada, dice viejo Los compite Durango, viejo, dice La cachucha personalizada, por supuesto al ras de la mirada De baquetas, que sean los guaraches, y un 18 pa' que me emborrache Mucha gente le dice pariente, pero pa' en caliente yo le digo palmas Puerto Rico, de finas personas, y a Brasil voy a ver a mi nalgona Le presumo un poquito de mi persona, y en mi lenguaje le manejo cuatro idiomas Si le quitas uno restan tres, pariente y chato, saben que estoy al cien Y a veces me ven paseando, en mi macerati blanco Si es que no traigo el ronroy, me le subo un tacomón También me gusta el Mercedes, AMG bien que las puede Hoy me voy pa' Mazatlán, en el rey será pasear Que se traigan a cantar con pitas, pariente cante mi canción si se puede ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Mi gente siempre ha sido bien leña, yo por ello me jalo la greña Soy derecho aunque anden en los chuecos, la vida buenas cosas te enseñan Y si un día se ocupa de veras, ahí traigo mi escuadra, cachas de madera Y a veces me ven paseando, en mi macerati blanco Si es que no traigo el ronroy, me le subo un tacomón También me gusta el Mercedes, AMG bien que las puede Hoy me voy pa' Mazatlán, en el rey será pasear Que se traigan a cantar con pitas, pariente cante mi canción si se puede ¡Ay, quedó Chablon Ríos!